Y estuvimos presentes por la bella ciudad de Misiones en el lanzamiento y presentación de una nueva empresa denominada La Misión Productiva. La misma es distribuidor exclusivo para el departamento de la firma DSM Tortuga y en la oportunidad conversamos con los socios propietarios de la firma La Familia Invernizia. Así que vamos al material. Bueno, la misión productiva surgió de que somos nosotros representantes de DSM Tortuga en el departamento de Itapúa hace 18 años, va por los 19. Y nos dieron la oportunidad de ocupar, de venir acá también en Misiones con el mismo trabajo que hemos hecho y estamos haciendo en Itapúa. Y como sabemos, DSM Tortuga es una de las empresas que está en el mercado de sal mineral y núcleos minerales. Para la venta de estos productos se necesita de conocimientos técnicos. Y lo que nosotros siempre hemos hecho es el acompañamiento al productor. Por eso ese compromiso de parte de nosotros con la empresa DSM Tortuga de seguir mostrándonos nuestra capacidad como técnico y de representar al producto y también darle la oportunidad al productor que aumente la productividad. Como Misiones es netamente ganadera. Nosotros estamos viniendo acá con todos los productos que se necesitan para la producción de ganadería bovina. También hay un mercado acá que se está expandiendo que es la ovinicultura. Entonces también estamos en ese rubro, en ese segmento. Pero nuestro fuerte siempre es la ganadería, hacienda de cría, engorde y todo lo que se necesita para ese sector. El campo productivo, la empresa inicial, siempre se caracterizó por la asistencia. La asistencia del día a día al productor y también queremos implementar eso acá. No solamente la venta, sino nuestro mayor objetivo es la asistencia, el acompañamiento al productor y por supuesto, obtener una rentabilidad en todo eso. Que realmente es un compromiso grande para nosotros ser representantes de DSM Tortuga. La verdad, porque es una marca de prestigio mundial que ellos apuntan mucho a la tecnología, a la calidad del producto y para usar un producto de calidad también se necesita eficiencia en la parte humana. Y ahí lo que nosotros apuntamos es siempre apostamos a nuestra gente. Más agradecer la presencia de ustedes y de toda la gente de Misiones que nos recibe, con los brazos abiertos, que nuestros técnicos están trabajando ya arduamente acá y son tan bien recibidos, ¿verdad? Y esperamos seguir por mucho tiempo más.